Gracias por ver el video Siguen creciendo, no saben cuándo Buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando Inseparables son, y el tiempo sigue cambiando Ay, oruguitas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas Hay que partir y construir su propio futuro Ay, oruguitas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas Hay que partir y construir su propio futuro Vienen milagros, vienen crisálidas Bambulam, the damn thing I'm blind Bambulam, oh, Black Betty Bambulam, oh, Black Betty Bambulam, oh, Black Betty Bambulam, oh, Black Betty Bambulam, Black Betty had a child Bambulam, the damn thing I'm blind Bambulam, she said I weren't out of mind Bambulam, the damn thing I'm blind Bambulam, oh, Black Betty Bambulam, oh, Black Betty Bambulam ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El fin de semana llega y no puedo evitar que mis pobres huesos pidan rumba sin parar yo sé que se me nota hasta en el caminar ando loco de contesto y la razón quizá es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe 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 ¡Gracias! el cuerpo lo sabe y el cuerpo lo sabe ¡Gracias! cuáles estas aplicaciones ¡Gracias! en el otro lado ya yo sé que j la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!